Los 4 mejores bichos Ava que no puedes perderte. Ava Meow West es un juego de mesa realmente divertido. Me encanta la variedad de personajes, y las cartas que se utilizan para el juego. Es una temática muy original que funciona muy bien. Si tienes un grupo de amigos o familiares a los que les gusten los juegos de mesa, definitivamente recomendaría a Ava Meow West, para una buena noche de diversión. La calidad del juego es excelente, y el diseño es muy colorido y divertido. Realmente disfruto jugando este juego. Recientemente compré el juego de mesa Ava Mínica, y tengo que decir que es increíblemente divertido. Es perfecto para jugar en grupo, y hacer que todos se involucren mientras tratan de adivinar las diferentes acciones y expresiones. La calidad de los materiales es excelente y el diseño es colorido y atractivo. Además, el juego es fácil de jugar y las reglas son simples de entender. Sin duda, lo recomendaría para cualquier ocasión de reunión familiar o de amigos. Me encanta Ava Mínica. El Ava Bellaflor Espe es un juego de mesa que me encanta. Es multicolor y muy divertido de jugar. Me gusta que tiene reglas simples que hacen que sea fácil de entender y jugar con amigos y familiares. Además, la calidad del juego es excelente, desde las piezas hasta las cartas. Me encanta que el juego fomente la estrategia y la paciencia. En definitiva, lo recomendaría sin duda a cualquier persona que busque un juego de mesa entretenido y de calidad. Acabo de recibir el juego de mesa Ava 3x4 Igualzases, 303109, y estoy encantado con él. Este juego de tablero es perfecto para toda la familia y tiene unos gráficos divertidos y coloridos. Las reglas son muy sencillas, así que es fácil para todo el mundo participar. El juego es emocionante hasta el final, y las diferentes estrategias que se pueden utilizar hacen que cada partida sea diferente. Además, el tamaño compacto del juego lo hace perfecto para llevarlo en viajes o para jugar en cualquier lugar. Recomiendo encarecidamente el Ava 3x4 Igualzases, 303109, a cualquier familia que quiera divertirse juntos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.